Reina, regla es nuestra guía, que viva la ortografía. Ausentes de poesía, borrones y garabatos, quieren estropear las letras del reino de ortografía. Reina, regla es nuestra guía, que viva la ortografía. ¡Mira lo que armaste, tú y tu tamborcito, barrigón bucabulla! Oigan, oigan, ve, ve, ayúdenme, ¿hacia dónde queda el castillo de la reina? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Voy! ¡Ojo, toque! ¡Ojo, toque! ¡Sí, yo sé, yo sé! ¡Claro! ¿Cómo? ¿Quién toca así? ¿Quién es, borrones? ¿Y esa bulla? ¡Don José! ¡Ya voy, reina! ¿Quién toca así? ¡Ya voy, a ver! ¿Vienes? ¡Voy! ¡Borrones! ¡Vienen los borrones! ¡Muchos borrones! ¡Ya voy, don José! ¡Voy! ¡Voy! ¿Borrones? ¿Dónde? ¡Habla, eh! ¡No grites! ¡Habla! ¿Por dónde? ¡Bueno, por allá! ¡Oh, no, no, no! ¡Más acá! Piensa y habla despacio, M. Bueno, 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 yo iba por el margen derecha de ortografía y vi huellas de borrones. ¡Muchas, muchas huellas! ¡Por todo el margen! ¡Huellas frescas! ¡Pero el margen es muy largo! ¿Por dónde vienen los borrones? ¡Ajá! ¡Borrar borrones! Tipos sucios, malos, malísimos y sucísimos que dirigidos por el emperador error atacan al reino de ortografía cada vez que pueden. En su último ataque, por sorpresa, regaron tres páginas, borraron diez renglones y se robaron no se sabe cuántas tildes. ¡Ajá! ¡Ah! E hicieron falta dos alfabetos, ciento y tantos signos de puntuación y treinta gomas de borrar para salvar al reino por poca ortografía. Pero esta vez será diferente, mi reina regla. En cuanto a hilo de las huellas de borrones, mandé a una J y dos O a la esquina más alta de ese margen. Y allá arriba podrán vigilar casi todo el margen y verán por dos... ¡Bravo, General X! ¡Ojo los descubrirá! Pero, ¿quién nos avisará por dónde y cuándo viene la invasión para poder ir todos hacia allá? ¡Correcto! Desde venir para acá me encontré con B y P y los puse de guardia cerca de O. Para que en cuanto vean el primer borrón les avisen y ellos suenen bien alto y los oigamos en toda ortografía. Buen plan, General X. Vamos a reunir a la tropa. El General X dijo que por aquí estarían las J y las... ¡Allá arriba! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Me mandaron para dar la alarma! ¡Eh! ¡A mí también me mandaron! ¡Oh! ¡Y quietos ahí hasta que yo les avise! Bueno, acuéstate a dormir si quieres. Yo solo puedo avisar a todos. ¡Sí! ¡Sí! Cuando veas a los borrones no se te desinfla el tamborcito. ¡Oye! ¡Qué bravo se escribe conmigo delante! ¡Y valor, valiente! ¡Lo escribe tu primita la V! ¡Pere payaso! ¡De patón! ¡Y tú! ¡Pere bobo! ¡Burro! ¡Bestia! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cállese, cállese! ¡Ya viene! ¡Shh! ¡Shh! ¡Fio! ¡Y atiendan! ¡Si, se, 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 seo, seo, seo! ¡Que el feo va a hablar! Han puesto una palabra entera, pero chiquita de guardia. Vamos a capturarla, sin bulla, para que no dé la alarma. ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Sobras! ¡Una sombra! ¡Y otra! ¡Otra por acá! ¡Por este lado! ¡Ve! 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 ¡Toquenla la alarma! ¡Una gordita se escapa! ¡Cójanla! ¡A ellos, mis borroncitos! ¡Tóquenla! ¡Parece hoy a verlego! ¡Fueltanla! ¡Sin tambor! Bueno, general, ya es de noche. Todos están cansados de esperar la alarma. El margen está tranquilo. Parece que no habrá invasión hoy. Vamos a mandar a todos a dormir a... ¡Arriba! ¡Curran! ¡Vayan a dar la alarma! ¡Curran! ¡Es que casi no puedo caminar! ¡Ay! 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 Tampoco puedo caminar! ¡Pero yo sí! ¡Arriba! ¡Súbanse y vamos! ¡Súben! ¡Se van! ¡Cójanlos! ¡Borrenlos! ¡Muy bien! ¡Vayan a dormir a sus párrafos! ¡Descansen! ¡Hoy no habrá invasión! ¡Un momento! ¡No oyen eso! ¡Es la alarma! ¡La alarma por allá, por aquel renglón! ¡Sí! ¡Son B y P! ¡Arriba! ¡Todos contra los borrones! ¡Todos conmigo! ¡Se les fueron! ¡Se van! ¡Se van sonando! ¡Son unos borrones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Qué ves, P! ¡El tampito y el transmitito se fueron? ¡Esto es un relazo! ¡Yo vine a invadir! ¡No a que me griten! ¡Y deja que lleguen esos que vienen por allá! ¡Oh, sí! ¡Parecen letras! ¡Y punticos! ¡Y bueno por fin! ¡Se invade o no se invade! ¡A ellos! Y como yo sé, les cuento el fin. La pelea duró menos de un punto y seis. El emperador Error se borró de todo aquello. A los porrones los borramos nosotros. Dimos a los heridos y dejamos una guardia en la loma de ojo. Al otro día, en el palacio, los de ortografía hicieron una fiesta para felicitar a los más valientes en la batalla. A J, a las dos O, a P y B por su alarma. Y como siempre que sucede algo importante, la reina al final dictó una regla en honor a esta victoria. Y para que nunca más estas primas discutan por tonterías, para que suenen bien de ahora en adelante, siempre que B y B salgan a escribir por ahí, antes de ellas, siempre irá una valiente M. Eso dictó la reina ese día, para que se cumpla en ortografía. Va la M antes de B o P, para que suene alto y fuerte, como es el cuento que les conté. Reina regla es nuestra guía, que viva la ortografía. Ausentes de poesía, borrones y garabatos, quieren estropear las letras del reino de ortografía. Reina regla es nuestra guía, que viva la ortografía.